Hola que tal a todos, en esta ocasión les traigo las compras de manga del mes de julio de 2021 Bueno, comencemos Demon Slayer o Kimetsu no Jeiba número 8 Disculpen que no se vea todo Me falta el tomo 7 y el 9 para tener los primeros 10 de corrido Bueno, aquí está el tomo número 10 Como dije, disculpen el ángulo de la cámara El número 11 Y este fue el más reciente, el número 17 El número 18 lo pedí pero todavía no me llega Ahora Kanata Noastra número 3 Me faltan dos tomos para terminar esta serie Realmente no le tengo mucha prisa en terminarla Pero sí me gustaría completarla en los próximos meses Yo-Yo parte 4 tomo 12 Con este tomo ya completo la parte 4 Luego aquí tenemos Yo-Yo parte 5 Tomo 1 Para comenzar la nueva parte La nueva parte que estoy sacando Panini me refiero De momento con Yo-Yo yo creo que lo que voy a hacer es enfocarme más que nada en la parte 3 Que es la que tengo incompleta Antes de seguir continuando con la parte 5 Y por último tenemos Blade of the Immortal número 14 Este tomo por alguna razón en las tiendas de Panini Online está bastante agotado Así que como lo vi en el Panini Point que yo voy muy seguido Pues lo compré De esta serie me faltan 11 tomos así que Todavía tengo un gran camino para terminarla Bien esas fueron mis compras de manga del mes de julio de 2021 ¿Ustedes qué compraron? En mi caso pues Como ven no fueron tantas compras Pero sí fueron algunas Ya casi tengo Demon Slayer al día Me faltan uno que otro tomo para ya tenerlo bien Y como había comentado el tomo 18 lo pedí pero todavía no me llega Lo pedí hace unas dos semanas o una semana creo cuando empezó la preventa en Amazon Yo creo que ya el siguiente mes Compraré uno que otro más para ya tenerla incluso más al día Es que con eso que se agotan muy rápido los tomos pues no Los he podido comprar todos Y bueno en los comentarios como dije me gustaría saber ustedes qué compraron O si hicieron video pueden poner el link si quieren Y eso ha sido todo en este video muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente Hasta luego